Bien, tocamos otro tema. Abogados pronostican que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte tiene ganancia de causa en la eventual eliminación del contrato con la Kunt Corporation, cuya audiencia fue fijada por el Tribunal Superior Administrativo para el 30 de agosto tras notificar a las partes. Susan Castaño en directo desde el basurero y nos cuenta que persiste la queja de conductores por el retraso del vertido de desechos sólidos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y es que audistas consultados pronostican que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte tiene todas las que ganar cuando el Tribunal Superior Administrativo conozca el fallo de nulidad del contrato entre la Kunt Corporation y el Cabildo. De acuerdo a las condiciones que sobrevienen, y es un tema bastante complicado, en el cual se emanan nulidades de actuaciones propias de titulación, que se hicieron de una forma indecorosa, diríamos así, pudiera eventualmente tener razón este y otro. Lo que pudiera eventualmente ser más factible es que se sumen FEDOMU en representación de todos los municipios que hay absente, digamos, Santo Domingo Oeste, Oeste, Distrito Nacional, y lo que hacen depositarios de los desechos sólidos en ese ayuntamiento. Sin embargo, la situación en Duquesa persiste, y es que el olor a pestilencia y las largas filas de camiones es el panorama que se vive en la zona desde ayer. Conductores consultados se quejan por el retraso a la hora de vertir los desechos sólidos. Nosotros llegamos aquí a las ocho de la mañana, el camión lleno, y todavía a las dos de la tarde no hemos podido vaciar. Tú trabajas dos calles o tres, te llenas y coges para acá, y duras más, aquí, que es donde tú estás trabajando. Cuando tú quieres llegar hasta en la misma calle, tú limpias, te llenas otra vez. Otros piden que se solucione sin más demora el conflicto entre las autoridades y la Junt Corporation. Que se arreglen los conflictos que la compañía de la Junt tiene con los síndicos, y que para ver si uno puede avanzar en esto, porque nosotros somos los que estamos pasando trabajo, nosotros los choferes. Parte de los conductores consultados aseguraron que sólo opera un bulldozer en el vertedero, ya que el otro está paralizado por falta de combustible. Será el próximo miércoles 30 a las 9 de la mañana, cuando el Tribunal Superior Administrativo conozca el fallo de nulidad de contrato entre la Junt Corporation y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Susan Castaño, NSDN. Muchísimas gracias por tu reporte, Susan.